Cada día por la carretera Imaginando su cariñito y del bien que ya me da La nostalgia viene a hablar conmigo Como rayos yo consigo espantar la soledad Voy de día un poco más de los de noche Prendo los faroles a iluminar la oscuridad Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera Al volante pienso en ella Ya contiene el parazo de un corazón Y el mundo es de ella Ya rodé por mi país entero Como todo camionero Tuve lluvia y cerrazón Cuando llueve el limpiador desliza Bávida en el parabrisa Latigo en mi corazón Loco por lo dulce de sus besos Miro lleno de deseos Su retrato en el panel Es en el calor de su abrazo Que me olvido del cansancio Y me abastezco de su miel Yo sé, voy corriendo en busca de ella Corazón tan disparado Pero yo voy con cuidado No me arriesgo en marcha suelta Yo sé, siempre en esa carretera Yo sé, siempre en esa carretera